Le agradecemos mucho a la economista Roxana Morales, ella es economista, investigadora de la Universidad Nacional, que esté con nosotros para analizar un poco, doña Roxana, y de verdad gracias por su compañía, sabiendo también que en la universidad están en muchas reuniones, en planeamiento de semestre y demás, analizar un poco las medidas económicas adicionales que el presidente de la República dio a conocer ayer, anunció en cadena de televisión, muy criticadas por la Cámara de Comercio, muy criticadas también por algunos sectores, por propios especialistas en la materia también, algunos aseguran que siembra más dudas, que confianza, recorte del gasto público, recorte del presupuesto, ¿qué sienten ustedes que le faltó tal vez a esta propuesta? O si consideran desde la academia que, bueno, va por la vía correcta, teniendo en cuenta que el propio presidente dijo que es una situación casi tan difícil como cuando se anunció el muy, muy criticado por unos y defendido por otros plan fiscal. Bienvenida, señora Roxana, a esta tarde acá en Monumental. Sí, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Bueno, efectivamente, ayer en la tarde el presidente de la República anunciaba que iba a dar unas declaraciones sobre el rumbo, la estrategia económica del país para enfrentar a la crisis. Y bueno, ya analizando un poco el discurso que realizó, en realidad hay pocos aspectos que podría decir unos nuevos, ¿verdad? Porque en realidad lo que hace es un recuento de las cosas que ya se vienen haciendo, proyectos de ley que ya están en la Asamblea Legislativa, incluso que ya se ha venido analizando, se ha venido mencionando sobre posibles negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, hay algunas otras medidas que en realidad lo que hace es reiterarlas y la principal que se anuncia es el fuerte recorte en el gasto público, ¿verdad? Lo que menciona es, o mencionaba ayer, 355 mil millones de colones y el día de hoy el Ministerio de Hacienda anuncia que son 327 mil millones, lo que se estarían recortando. Y entonces esto sería prácticamente, digamos, la parte más novedosa y llama la atención que, como lo hemos venido señalando en esta crisis, es cierto que tenemos una situación muy compleja, muy complicada, quizás de las más complejas que hemos tenido en las últimas décadas, precisamente porque no es una situación que solamente le está sucediendo a Costa Rica, sino que es a nivel mundial, y dependemos mucho también de lo que, de cuánto se vaya a reactivar el mundo, ¿verdad? Ahora que es economía mundial. Y bueno, el presidente anuncia que va a haber una, o más bien, hace un llamado a que va a ser una, una, muy fuerte la caída, como ya lo han pronosticado organismos internacionales. Doña Roxana, en base a esta, a esta información, ¿cómo la gente podría percibir los efectos de esto? ¿Cómo los va a afectar directamente? Porque oímos los números, oímos los proyectos que hay, pero muchos se preguntan, ¿cómo me afecta a mí, como ciudadano, todas estas medidas? Sí, bueno, en realidad, una parte importante de estas medidas es a través de la reducción que se han anunciado del gasto público en diversas instituciones del país, incluso afectaría programas del Ministerio de Educación Pública, ¿verdad? Se habla de recortes a varias partidas, incluso a las municipalidades, ¿verdad? Que tendría una afectación hasta en, en las inversiones en infraestructura de, de muchas municipalidades del país. Entonces, también esto implicaría un deterioro en, en las condiciones de obra pública, porque sabemos que incluso hay que darles mantenimiento. En el otro tema importante es el que se anuncia sobre, vamos a ver, una propuesta sobre el, un recorte del quince por ciento de la jornada de los trabajadores del sector público. Sí. Y este recorte en la jornada, obviamente, va a implicar una reducción en los salarios, y no solamente en salarios, sino también en todos los cruces asociados a sus salarios base, ¿verdad? Entonces, esto podría tener una afectación importante. El día de hoy se anuncia, por parte del Ministerio de Hacienda, esta medida, que indica que serían salarios brutos superiores al millón y medio de colones por mes. Y esto tendría implicaciones fuertes, ¿verdad? Tanto a nivel de, de las instituciones, bueno, uno pensaría, por ejemplo, si recortan jornadas en un quince por ciento a trabajadores que tengan jornadas de cuarenta horas, por ejemplo, significa trabajar seis horas por semana menos. Eso implica reducción de esas horas. Si las dedicaciones exclusivas, por ejemplo, están amagadas a tiempo, a jornada a tiempo completo, también pondría a verse afectadas estos cruces. Entonces, no es solamente el salario. Yo creo que hay que analizar con cuidado esta propuesta que se está haciendo, además de que tendría implicaciones, no solamente para el trabajador, sino también para la ya de por sí afectada caja de costarricense de seguro social. Porque esto reduciría también la base contributiva que se está haciendo a la seguridad social, lo mismo que el impuesto de renta, ¿verdad? Porque particularmente los salarios más altos contribuyen de una mayor medida al impuesto de renta y, bueno, entonces también afectaría la recaudación. Y me queda decirlo del sistema financiero, ¿verdad? Sabemos que una parte importante de trabajadores del sector público están altamente endeudados y quizá una reducción de jornadas y lo que mencionaba sobre el tema de los cruces podría tener un efecto muy importante sobre estos trabajadores, sobre su ingreso y sobre su capacidad de hacer frente a los recursos, a los deudas, perdón. Y otra medida que también debería aplicar, ¿verdad? Si es una reducción de jornada lo que se va a aplicar, entonces los trabajadores también tendrían derecho, igual que el sector público, a acceder al fondo de capitalización laboral, que también entonces implicaría más presiones sobre estos reyes. Entonces, en realidad, esta propuesta, esta medida, me parece que tiene más consecuencias de las que se podría uno imaginar y más bien nosotros hemos planteado, ¿verdad? Ya desde hace rato, bueno, está bien, los trabajadores con altos salarios debemos contribuir con esta situación, pero no solamente trabajadores del sector público, sino también del sector privado o aquellas personas que tienen incluso altas rentas por capital, por intereses, todo eso se está dejando por fuera y se está concentrando ahorita en altos salarios del sector público, pero con estos inconvenientes que mencionaba. Entonces, yo creo que eso hay que analizarlo con cuidado, genera muchísimo más incertidumbre, ¿verdad?, en cómo se aplica esto y cómo terminará finalmente afectando a esta población trabajadora del sector público, porque no es solamente el gobierno central, ¿verdad?, lo está extendiendo todo el sector público. Sí. Doña Rosana, le voy a pedir nada más un par de minutos, porque uno de los esfuerzos que tratamos de hacer es, ya desde anoche se conocían reacciones de las empresas, de la unión de cámaras, también del sector comercio, y lo que nosotros quisimos hacer es, pues la gente que tiene un trabajo común, la gente que está en la calle tratando de subsistir, pues qué opina, pero también cuáles son algunas de sus preocupaciones, no tanto las cámaras, no tanto el sector empresarial, el sector hotelero, sino la gente. Entonces, si gusta, nos escucha nada más este fragmento, que eso sí, para aclarar a la gente, uno como periodista y también como comunicador es uno que lo que gusta es a veces salir del escritorio, ir a la calle y consultar a la gente, no lo hicimos por razones de seguridad, pero sí obtuvimos reacciones de la gente que también son muy válidas, Sergio, para conocer qué es principalmente la preocupación que tienen. Claro que sí, diferentes actividades comerciales, y vamos a escucharlos. Lo escuchamos a continuación, y ya, ya, le hacemos la consulta, doña Rosana, y gracias de verdad por los minutos. Mi nombre es Mayera Leo Montero, tengo 38 años de trabajar con Chances y Lotería en el Mercado Central, soy adjudicataria de la Junta, y qué les puedo decir, que ahora con esto del COVID-19, esta pandemia que nos ha tratado tan, tan duro, pues nos ha ido más mal que bien. Bueno, estuvimos un tiempito con que la Junta de Protección Social nos estuvo dando 200 mil pesos por mes, nos dio durante tres meses, pero ya no nos ayuda más. Ahora estamos prácticamente sin trabajo porque tenemos la lotería guardada, pero ahí dicen que no nos podemos ir a trabajar porque tenemos que quedarnos en casa por esto del virus. y gracias a los clientes que uno tiene, que no me puedo quejar, tengo clientela muy, muy selecta, gracias a Dios, y ahí vamos a ver qué sucede. Buenas tardes, mi nombre es Mini John, yo tengo un negocio llamado La Cafetería, se encuentra ubicado detrás de la Corte Suprema de Justicia. Este negocio se ha visto bastante afectado por la pandemia, dado que estamos en una zona donde están edificios públicos y en su mayoría los empleados están en teletrabajo, que son nuestro público meta. Este, nos ha afectado mucho, nuestras ventas han venido abajo hasta en un 80%. Sin embargo, ha sido un tiempo para reinventarnos y hemos buscado algunas otras opciones, como por ejemplo, incluir almuerzos, este, están más presentes en redes sociales y también acudir a algunas plataformas de servicio express. No ha sido fácil, sin embargo, pues con la ayuda de Dios, este, hemos tratado de seguir adelante y sabemos que vamos a poder salir de esto, tenemos que resistir, que es la palabra que yo utilizo, más que todo en estos tiempos, porque creo que es lo único que nos puede ayudar, es como caminar en un puente de hamacas. Muy buenas tardes, un saludo muy caluroso a don Esteban y a don Sergio. Excelente programa desde que inició, soy un ha sido seguidor de este programa, muy, muy ameno y de él aprendemos todos los días. Mi nombre es Oscar Ramírez, tengo un pequeño negocio de venta de envases y envolturas desechables para alimentos y bebidas. Y ha sido una sorpresa para todos nosotros lo que ha sido el llevar un negocio en tiempos de pandemia. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de permanecer abierto la mayoría del tiempo, pero como existen lineamientos, todavía en este momento estamos en una encrucijada, porque yo tengo mi negocio en Escazú y la municipalidad de Escazú en este momento me está obligando a cerrar. Dice que yo no pertenezco al proceso de los que pueden estar abiertos, sino hay un párrafo muy claro que dice que todos los que expendan productos del estilo de los que yo vendo pueden, pueden permanecer abiertos porque pertenecemos a la producción de la cadena alimenticia. Y al permitírsele a la gente vender comida express, evidentemente necesitan de envases y necesitan donde poner todo de manera escéptica, las bolsas y todo, y es extraño que en este momento me estén obligando a cerrar. Esta tarde... Estamos caminando por un puente de hamacas que se puede tambalear cada vez más. Claro que sí. Bueno, hey, señora Roxana, ¿cuál sería el consejo que usted le daría después de escuchar a la gente que andan, tienen que salir a trabajar, a buscar normalmente una nueva forma a veces, ¿verdad?, de ganarse la vida, ¿cuál sería ese consejo? Si ahorrar, si buscar mejores precios y diferentes opciones en las cosas que normalmente consumen en sus hogares, ¿qué le aconsejaría usted a la gente? Bueno, estoy en serio y los que nos escuchan, en realidad es muy complejo lo que está pasando en el país y muchas personas están pasando una situación muy, muy complicada, como mencionaban las personas que participaron, bueno, hay una pérdida importante de ingresos y capacidad de incluso hacer frente a sus responsabilidades, ¿verdad?, porque muchos de ellos tienen que pagar alquileres, tienen trabajadores, tienen que pagar impuestos, cargas sociales, créditos, y bueno, y mientras la economía esté cerrada, pues no van a poder hacer frente ahora a estas deudas y se les acumula deudas para el futuro, yo creo que eso es importante mediante la política de Estado tratar de ayudar a estas personas, bueno, ya hay proyectos de ley, incluso tratar de aprobar un prórroga mayores en los créditos, incluso en el tema de alquileres para poder colaborar, pero bueno, lo cierto es que ahí los que están teniendo o estamos teniendo algunos recursos, yo creo que tenemos que ser solidarios y tratar de ayudar a las personas que podamos, y además también ser como muy austeros en sus gastos, ¿verdad?, nosotros lo que siempre recomendamos a las personas es que para encontrar un producto, para comprar un producto, lo ideal es comparar precios, nosotros podemos encontrar unas diferencias abismales en el mismo producto, incluso en la misma marca, cuando compramos alimentos, entonces esas comparaciones las podemos hacer. Otro tema que siempre lo recomendamos, cuando van a comprar algo, piense, ¿qué pasa si no lo compro? Y de esta forma podríamos nosotros hacer frente a los gastos necesarios, y no ahora aquellos gastos que posiblemente sean superfluos o en cosas que no vamos a utilizar realmente, porque ese es un momento incluso de hacer esa pausa y ordenarse, yo creo que ya muchos lo han tenido que hacer desde el inicio de la crisis en marzo, de ordenar esos gastos, de contabilizar todos los ingresos que se puedan o que se tengan, para establecer las prioridades, porque eso es muy importante, o hacer incluso dejar de pagar algunos servicios temporalmente, y poder ahorrar un poco, porque también hay demasiada incertidumbre, y no sabemos el día de mañana si vamos a poder abrir negocios, si van a poder reactivarse algunas actividades, y entonces ahí es donde tenemos que ir previendo al futuro sobre lo que pueda acontecer con esta pandemia, ¿verdad? Sí, perfecto, doña Roxana, de verdad muchas gracias por el tiempo, por el análisis, por escuchar a la gente, que también ustedes como especialistas a veces es bueno escuchar la voz de la gente, y no también, como decía el doctor al inicio, pues gente que siempre critica cualquier iniciativa que se plantee, ¿verdad? Y la voz de la gente también puede servir para un análisis, y a nosotros nos sirvió de mucho también, y sí, es difícil pedir paciencia, y sobre todo pedir ahorro a veces a uno, hasta que le dicen que si uno está insultando a la gente, bueno, quizá algún poco se pueda ahorrar en algún segmento específico de la población, pero tal vez, y ya cerrando, evitar muchos planes a futuro, ¿lo cree usted así? Bueno, en realidad ahorita, como le digo, hay tanta incertidumbre sobre los ingresos que puede tener los hogares de las familias que comprometerse a largo plazo no es prudente, ¿verdad? Precisamente por eso, necesitamos tener por lo menos un poco de estabilidad. Según se anuncian, ¿verdad?, diversas autoridades, en el tema de la salud podría durar hasta un año para que se logre conseguir una vacuna. Bueno, no sabemos entonces cuánto vamos a seguir con este tipo de medidas. Hay actividades que definitivamente se ven difíciles de reactivar, ¿verdad? Todas aquellas que son más actividades masivas, aquellos servicios que se brindan más en actividades, donde hay una gran participación de personas. Y bueno, entonces ahí es donde me parece importante lo que usted mencionaba, las personas que participan aquí, bueno, hay que reinventarse. Hay que ver qué otros negocios, hay que aprovechar las redes sociales, hay que aprovechar la tecnología, las nuevas formas de comercialización y principalmente en la invención, ¿verdad?, hacer diferenciar nuestros productos para que sean más atractivos para los consumidores. Y bueno, entonces ahí hay un proceso importante de cómo yo puedo diferenciar mi producto y también los canales con los cuales yo puedo ahora venderlos. Eso podría ser mediante o aprovechar, ¿verdad?, toda esta pandemia y tener esas nuevas formas porque difícilmente vamos a tener en el corto plazo ni la misma actividad económica que teníamos, porque también es importante mencionarlo. No solamente es voy a abrir mi negocio, es que si la gente no tiene dinero, no va a ir a mi negocio a comprar. Entonces también hay que empezar a valorar esto, ¿verdad?, que otros servicios, que otros productos puedo ofrecer para poder mantenerme en el mercado, ¿verdad?, sabiendo que tampoco va a ser fácil encontrar empleos, ¿verdad?, las personas que buscan empleos asalariados. Sí, sí, es cierto. Uno no puede tampoco, pues, engañar ni crear falsas expectativas. De verdad, muchas gracias por este análisis. Estaremos en contacto más adelante, posteriormente, cuando ya haya tal vez más claridad y medidas y también en posibilidad de análisis. Gracias, de verdad, por haber estado con nosotros, señora Roxana, muy amable. Gracias a ustedes, buenas tardes. Muchas gracias, igual. Sí, yo creo que es muy cierto lo que plantea, gracias, de verdad, esta especialista de la Universidad Nacional, economista, investigadora de ese centro de estudios. Sergio, si uno se reinventa, tratar de hacerlo, por supuesto, jamás frenar ese impulso, pero un poco consciente de las limitaciones que uno pueda tener, pero de un mercado laboral que está estrecho. Esteban, es que realmente uno tiene recetas y tiene cosas, pueden decir, qué rico, empezar a vender algo, ¿verdad? Sí, sí. Tal vez yo no lo llamaría reinventarnos, sino empezar a utilizar todas las herramientas que tenemos a mano. Conocemos gente que es muy curiosa y que hace muebles, que tiene la habilidad y la posibilidad de restaurar. Bueno, puede ser una gran posibilidad ahorita empezar a colaborar con las personas que están en la casa. Cuando uno ya está en la casa, metido todo el día, se da cuenta de todo lo que está fallando. Sí. O lo que está feillo, tal vez unas puertas, algo. Hay tantas posibilidades que ojalá que cada día más costarricenses se encuentren una mano.